Muy buenas tardes a todos, Shalom Baruch Hashem, Baruch Hashem, por este hermoso regalo, y hoy pues estamos, ¿verdad?, festejando y celebrando la festividad de Purim, Baruch Hashem, por los milagros que Dios nos hace, y a todos los que nos regala, que no, ¿verdad?, son muy grandes, y hay que aprender a apreciarlos. Muy bien, vamos entonces a aprender un poquito sobre la parasha de esta semana, digo, la parasha, una parasha que, a pesar de que ya la leímos y tro, hay algo muy interesante y que debemos de aprender, le damos gracias, le doy gracias a Rabino, José Vitón, por esta hermosa enseñanza, y claro que creo que es muy importante que la recopilemos, ¿verdad?, que la volvamos a hablar, ¿por qué?, estamos viviendo momentos muy, muy difíciles, hay guerra, hay un montón de situaciones alrededor del mundo, pero hay que mantenernos firmes, pero ¿cómo podemos mantenernos firmes?, es mantenernos, ¿verdad?, nutridos, aunque tengamos que repetirla, escucharlo diez mil veces, es muy importante, porque el ser humano olvida rápido, así que, y claramente, no olvida cosas de este mundo, pero sí olvida cada otro poco. Así que, el tema de hoy es algo muy, muy interesante, y es la diferencia entre usar a Dios y servir a Dios, que son dos cosas muy diferentes. Vamos entonces, cuando le decimos, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios, o yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios, yo sirvo a Dios. Vamos entonces, ¿qué habla?, que personalmente, habla que contiene el ala, para hacer hitro, contiene los diez mandamientos, un tema de inagotable profundidad. Por eso es que, lo estoy llevando ahora también, porque es un tema de inagotable profundidad. ¿Ok? Explicar, en primer lugar, por qué no está formulado como una orden. Eso, no comienza con la palabra no, como no matarás. Y tampoco contiene un verbo imperativo especificando alguna acción que debamos realizar. Parece realmente más bien una introducción a lo que vendrá. Yo soy Hashem, tu Dios, que te liberó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Tradicionalmente, y hablando Maimoneris, suele explicar que este mandamiento nos indica creer en la existencia de Dios. No nos debe sorprender realmente que la toira, encontramos órdenes, algo que, ¿verdad?, no nos, que la toira no nos ordene, algo que está relacionado con el pensamiento y no con la acción. Pensamos en el último mandamiento, no envidiarás, que también se refiera a una emoción que debemos controlar, lo que suele llamar hoy la reprogramación de nuestro cerebro. Entonces, si vamos a ver el primer mandamiento, no menciona no. E inclusive, honrará a Padre Madre, tampoco dice no. Y también, el cuarto mandamiento, dice santificarás, ¿verdad?, eso que tampoco menciona no. Pero el segundo, no utilizarás el nombre de Dios, ¿verdad?, no hagas ídolos, no te postrarás ante ellos y no utilizar el nombre de Dios en manos. Dicen no, no, no matarás, no asesinarás, ¿verdad?, no matarás, perdón, no adulterarás, ¿eh? No robarás, no mentirás, no, 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 pero hay tres puntos que no menciona no. Pero el primero, no menciona no. Lo que significa, vamos a ver qué pedo que significa. Préviamente, podemos explicar que el contenido de este mandamiento es más profundo que creer en Dios. Y consiste en saber que Dios es nuestro eloquín. Que esto es aceptar a Dios como la autoridad suprema a quien debemos obedecer. Aceptar a Dios como un legislador que formula las leyes a través de las cuales nos conducimos en nuestra vida. Y una persona que ama la ley, usted sabe que no se puede asesinar. Entonces, usted va a obedecer. Pero hay a veces que pensamos que asesinar es solamente tener un alma. O el que le di un golpe a alguien y lo maté. Lo maté. No es asesinar, es matar. Lo maté. Hay muchas formas de cómo podemos matar. Posiblemente no el cuerpo, pero sí el alma. Cuando la persona, vemos que dice, no robarás, no mentirás, no adulterarás. Son, ¿qué? Puntos que asesinan. Una persona puede cometer un asesinato por tan solo que entrar a un lugar. Un ejemplo, un caso mayor. A robar y la persona viene y saca un arma para defenderse contra el ladrón. Usted lo que lo llevó a asesinar de una forma involuntaria. De defensa propia. Inclusive puede ser que no sea, que el ladrón no tenga ni tan siquiera un revólver. Y la persona venga por el susto o por otro punto y se defienda y lo mate. La cual está escrito, está dicho que no podrás matar a nadie. Por ejemplo, si tú desarmas a una persona, no lo puedes utilizar para matarlo. Entonces la persona ya no lo hizo de una forma voluntaria, está involuntaria, sino se convierte en una forma voluntaria dependiendo del caso. ¿Por qué una forma voluntaria? Porque si no se encuentra alma el ladrón, entonces ¿por qué lo mataste? Lo podría haber asustado. Claro, vamos a preguntar. Pero si yo no sabía si la persona tenía un arma. Muy bien. El arma, uno saca el arma cuando. ¿Verdad? Y uno dispara si la persona saca un arma. Si uno le punta con el arma y la persona no se saca un arma. Entonces. No tienes razón para dispararle. Lo mismo si desarmas a una persona. Tampoco tienes derecho a dispararle. Porque entonces ya te conviertes en el atacante y no en el atacado. Así que hay una diferencia muy importante entre creer en Dios y aceptar su voluntad. Aceptar que Dios es quien define lo que está bien y que está mal. Significa. No porque yo piense que esto está bien. Ante a cada grupo está bien. Bueno, después le voy a llevar una clase muy bonita también. Que se dice Dios lo aprobaría. Siempre necesitamos que pensar si a cada dos perujo lo aprueba. No dejando llevar por mi propio pensar o por mi propio punto. Yo lo aprobaría. Como Abraham a Beno. Cuando murió a Sara y a Beno. ¿Verdad? Nuestra madre Sara. Él no tenía lugar. A Dios el grupo le había entregado a Canaán. Pero todavía no se había materializado eso. Él podía haber dicho nada. Dios me entregó esto. Pero él dijo no. Yo voy a pagar. Porque es lo que a cada dos perujo es permi. Como lo explica Jordan Pellón de Peterson. Que cuando los periodistas repentidamente le preguntan si él cree o no cree en Dios. Es simplemente verbalmente un anunciado. Si creo o no creo. Es prácticamente irrelevante. Podemos ver que en primer lugar. Como también lo sugiere Maimón y Rambán. ¿Por qué es posible crear la fe en Dios? Y está refiriéndose a un Dios imaginario. Y no al Dios de los diez mandamientos. Imaginemos a alguien que dice que cree en Dios. Pero ignora sus mandamientos. Y no le importa conocer su voluntad. Sus leyes. Y lo que él espera de nosotros. Dios espera algo de nosotros. Lo mismo que nosotros esperamos de él. También espera algo de nosotros. El recíproco. Así que esta persona. Se acuerda de Dios en situaciones de emergencia solamente. Cuando tiene realmente algo que necesita. Ahí se acuerda de Dios. Y se interesa. Y se interesa. Fundamente en lo que Dios puede hacer por él. Ese Dios es un proyecto. Es una progresión. De necesidad humana. Un Dios imaginario. Al que uno no trata de usar. Como le hace falta. Cuando le hace falta. Es como un hijo que busca a su padre. Porque necesita de él. Pero mientras. Ni las luces. Te busco. Si es la persona que busca a Dios. Por una situación de emergencia. Cree un Dios imaginario. Cree que ahora. Tiene Dios. Tiene Dios. Tiene Dios. Tiene Dios. Tiene Dios. Tiene Dios. Para obedecerme. Y para cuando yo lo necesite. Pero mientras. Él quiere enseñarme. Quiere. Mientras él busca de mí. Ni me interesa conocer de él. Por eso hay mucha. Mucha. Hay personas. Grupo de personas que. No hay leyes. No hay Torah. Esto y lo otro. Me voy a recostar. En alguien que me limpió. En algo que los otros. En aquel que los otros. Y termina. ¿Qué? Pecando más. Porque si vemos. Que si alguien te limpió. Entonces. Estás limpio. ¿Por qué entonces estás tan impuro? ¿Por qué la persona está tan impura? ¿Por qué sigue en su mal camino? Dios aborrece los malos caminos. Los pies que te llevan al mal. Las manos que asesinan y las ramán sangre. Ojos. Altaneros. Oídos que escuchan chismes. Poca que habla razonará. Y Darí. Que se deleita de lo que hace. El aroma de su maldad. De su pecado. Y un corazón. Que se aleja de Dios. Entonces. Esa persona tiene un Dios imaginario. No tiene un Dios de los diez mandamientos. Tiene un Dios a su manera. Ese. No es un Dios al cual servimos. Sino un Dios que nos sirve. Yo estoy para que él me sirva. Nosotros fuimos creados para servir a Karol. Y lo que él nos da. No es para que nos está sirviendo. Sino. Él es un Dios misericordioso. Por eso. Por eso muchas personas. Puro personas. Se preguntan. ¿Por qué los jejudíes son bendecidos? Y nos critican mucho. Pero siempre van a llegar al punto de que el pueblo israelí siempre es bendecido. Porque nosotros no tenemos un Dios imaginario. Nosotros no nos recostamos en el costado de nadie. Nosotros sabemos que no somos perfectos. Que tenemos mucho que mejorar. Pero eso significa. Eso nos dice que nos vamos a acostar. Y nos vamos a sentar en una silla mecedora. Y no vamos a hacer nada por nosotros mismos. Para poder. Aunque sea un poco alcanzar. Una elevación. Lo demás lo hace Karol. Claramente. Todo lo hace Karol. Karol. Por donde ir. Así que muchas. Demasiadas. Personas supersticiosas. De todas las religiones. Que creen en este tipo de Dios. Un Dios que es hombre. Un Dios que hizo esto. Lo otro. Y no hace nada ellos por ellos mismos. Quieren que. Ser bendecidos. Quieren salir del problema económico. Pero. No hacen nada para eso. Se les cuesta. Y esa es la justificación. Alguien hizo algo por mí. Yo no tengo que hacer nada. Están como los ricos. El que piensa que tienen sirvientes. El que tiene que servirle. Y busca imágenes. Para creer que Dios existe. Cuando no creen en Dios. Busca una imagen. De tal persona. Para creer que Dios existe. Eso es un Dios imaginario. Está ansioso. Buscar una foto. Algo. O lo pone en su mente. A ver. Creer en Dios. No hay que mirarlo. Y no creer. Que él. Es. Dios que existe. El Dios verdadero. No es un hombre. Ni en nadie. Ni en estatua. Ni en vírgenes. Ni en nada. De ese índole. Tengo que ver a alguien. Para creer que acá. Y cuando necesito algo. Va. Pero mientras. Nada. Y cuando alguien le pregunta. Por su fe. Si creen o no creen en Dios. La respuesta va a ser. Definitivamente. Afirmativa. Si yo creo en Dios. Creo en Dios. Y fea. Un Dios fisticio. Porque Dios. Le envía. Sufrimiento. Le envía. A prueba. Y todos. Se la echan. En culpa. Ellos no tienen. Ninguna culpa. Ellos no han hecho nada. Nunca han sufrido. Nunca han hecho. Sufrir nada. Y por qué. Carasurujú. Por qué estoy sufriendo. Algo hiciste. Por la cual. Estás sufriendo. Yo soy una persona buena. Yo no lastimo a nadie. Yo no esto. Eso es. A través de tus ojos. Pero Dios no mira. Lo que estás mirando tú. Dios mira. Lo que tú no puedes mirar. ¿Se puede considerar esto fe? ¿Es posible? ¿O es justo? Identificar a ese Dios. Para situaciones de emergencia. Con el Dios de la toira. Quizás sea por eso. Que Dios se presenta a sí mismo. Como legislador. ¿Por qué a Carasurujú. Eligió al pueblo israelí? ¿Por qué eligió? Al pueblo del libro. ¿Por qué sabía que no? A las naciones no le querían servir. Cada uno quería seguir su camino. Y cada uno sería seguir su Dios. A su conveniencia. A Carasurujú no se sirve con conveniencia. Se sirve aunque él no me dé nada. Porque ya me ha dado mucho la vida. Para poder conocerlo. Aprender de él. Y apegarme a él. Y existe. Exige una conducta moral determinada. A Carasurujú exige. No es una opción. Realmente. No es una orden. ¿Entiendes? Eso es decisión de la persona. Pero cuando uno ama a Carasurujú. Uno lo demuestra. Uno se exige a uno mismo. Yo sirvo a un Dios justo. Yo sirvo a un Dios puro. Yo sirvo a un Dios santo. Yo sirvo a un Dios realmente moral. Exige una conducta moral determinada. Demanda obediencia. Y promete ejercer la justicia. Así le dijo el profeta Samuel a Saúl Amélez. Hey Saúl. La obediencia. Obedecerle a Carasurujú. Es la primera herramienta de todo. Es cierto que aparte de ser el oqueja. Nuestro legislador y soberano. Hashem es también nuestro creador. Nuestro padre. Y por eso como hijos le debemos obediencia. Y por eso sabiendo que nos quiere con un padre. Quiere a sus hijos. Acudimos a él. Y le rezamos cuando necesitamos algo. Pero en los diez mandamientos. La emunada, la fe. Parece estar relacionada más con la obediencia. Servir a Dios. Que con una declaración verbal. Y el uso de su servicio de emergencia. Quizá. Ahí no dice me vas a buscar. Cuando te duela algo. Cuando te duela tiene un problema. Tengo problema económico. Analiza. Aticum. Hino de dud. A reflexión. A introspección. ¿Por qué tengo problema económico? Todo problema viene por una causa propia. No porque alguien hizo. Ah, el diablo me hizo. El demonio me hizo. Aquello me hizo. No, lo hiciste tú. Porque te dejaste caer. En la trampa de Yeshara. ¿Por qué? Que quizá el primer mandamiento fue formulado de tal manera que para evitar un tipo de relación inmadura en la cual Dios no resiste para resolver mis problemas. Servir a Dios es obedecerlo. Es una relación de amor, de confianza. No me diga a mí que usted ama a una persona, ama a su marido, ama a su mujer. Y usted va a hacer lo que quiera a la gana. Cuando uno ama, uno no lastima a los demás. Cuando uno se ama a uno mismo, uno no se lastima a uno mismo. Amarse no es tener buena ropa, ni tener mansión, ni tener dinero. Amarse es que lograr alcanzar que la finalidad, el propósito, el plan divino que Dios tiene en cada uno de nosotros. Amarse es aprender a obedecer. Porque todo lo que Alcadrón Brubus puso en la toida, la misbó, tanto la misbó, los mandamientos para el pueblo judío como para el pueblo no judío, pero es importante si realmente creemos en un Dios verdadero y no en un Dios imaginario, que solamente es para servirme y me recuesto de él y no hago nada. Queremos triunfar, pero no estamos, ¿verdad?, en pensar que quieren triunfar, pero se recuestan en lo que no necesitan recostarse. Además, nunca van a triunfar porque el triunfo viene de Alcadrón Brubus. Y si logra triunfo es porque Alcadrón Brubus desde el cielo lo permitió para que vaya donde quiera. Porque Dios sabe a quién acerca y a quién aleja. Sabiendo que al igual que ocurre entre padre e hijo, lo que Dios nos demanda hacer y nos prohíbe realizar, es en última instancia para nuestro propio bien. Y yo no puedo tener control de mi alimentación. Tampoco puedo tener control de nada. Y después, el punto es que cuando viene el problema, queremos que Dios nos atienda rápido, ahí, ahí, ahí. No ahora, y si no, ya me sigo caminando. Pero cuando Alcadrón Brubus te manda un telegram y te dice esto, 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 ni le tienes por el caso. De la medida por medida serás tratado. Servir a Dios no es como servir a un Dios pagano. Los dioses paganos no exigen, no exigían nada de mi conducta personal, no le importa si te viste como te viste, si come lo que come, Si bailas, si goza, si te borrachas, si usas droga, eso no les importa. Pero cuando uno conoce al Dios verdadero, el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, uno realmente mira todos los errores y dice, no, este Dios realmente se importa de mí, pero también a mí me tiene que importar Él. ¿Y cómo me va a importar? Demostrándolo, en amarme, en cuidarme y realmente obedeciendo lo que Él nos puso. Aunque sea difícil, aunque el cuerpo quiera irse para la izquierda, tenemos que, ¿qué? Mantenernos a la derecha. A los dioses paganos, o al Dios pagano, no le importa de lo que yo hiciera con mi vida. No demando obediencia, sino tributos para ellos mismos. Claro, lo hago lo que me da la gana. Ah, Dios me ama así. Dios no te ama así. Dios te hizo una alma pura y santa, no profana y pagana. En los diez mandamientos, por ejemplo, Dios nos indica que debemos hacer, no pide a cambio de sus buenos consejos. Dios nos indica que debemos hacer, nos pide a cambio de sus buenos consejos. Que lo escuchemos. Servir a Haché no consiste en ser coherente entre lo que decimos y lo que creemos, sino entre lo que creemos y lo que podemos hacer y lo que hacemos. Gracias a Cáceres Frujú por esta hermosa enseñanza y también al Rabino Josep Vitor por esta maravillosa enseñanza también. Que a Cáceres Frujú les permita un feliz purín. Nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Cáceres Frujú les permita un feliz purín. Gracias. ¡Cáceres Frujú les permita un feliz purín. Gracias por ver el video.